Bueno, entonces continuamos con un nuevo video, decirles que la verdad, hoy les vamos a mostrar lo que es la sorpresa que les habíamos dicho, estamos ya ubicados hasta en el corredor, la sala, también tenemos el gusto también de andar en un amigo, Carlos, conocido como Cajuila. Después que nosotros hemos venido acá con ustedes, no será la familia de don José, de la Pulga, no, no creo que sea la familia, de don Juan, de don Juan, de don Juan, de don José, le dije, no es familia, ni por cerca, no va, pero algo va, algo de pareja, no, un tanteo y ustedes sí, porque de pareja, no, yo porque, pues sí, pensé que, porque me acuerdo como él vino así, como ustedes. Ajá, ah, cabal. No, pues sí, va. Hermano es este. Es hermano. Es hermano. Vaya cabrera. Somos hermanos, con ese baboso. Con ese baboso, digo. Con la grande madureña, 100% al madureña. Con ese baboso. No, pues sí, es lo típico, va. Sí, es lo típico. Vaya, entonces. Le voy a agarrar a la línea. Que te pase ahí en frente. Otra vez en la línea. Venga, este es mi amaitito, yo la voy a tener por aquí. Quiero ver. Sí, para acá se ve más claro. Buena la mesa. Para allá se ve oscuro. Vaya, no me quise ir. Calidad 10. Me ve chulado. Y este, voy a ponerle pausa a Juan. Y no lo miento. Ay, yo voy a comenzar. Pausa, ¿a dónde se lo puso? Allí mismo. No, ve, se guarde el video. Ah, pausa lo quieres, no, hombre. Esto, pausa lo no se puede. Ah. No se puede, entonces, pausa lo. Para grabar de un solo. Como de un minuto también. Adiós. 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 Ahí está. Y aquí ya crearon estos niños. Aquí en este. Aquí está uno. ¿Qué crees que es? Aquí está uno. ¿Qué crees que es? No. Ya está acostumbrado. Ya está acostumbrado. Está serio, entonces. Aquel día andaba jugando el más grande ahí abajo. Y este más pequeño de aquí, él le tiró una piedra a cabales. Dejó apenas por los ojos. Morado, 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 andaba Kikito. Vaya, vas a ponerlo aquí para que. A ver, délga. Queda aquí para que vaya poniendo las cosas acá y vamos quitando el bolsón. Sí, no, que si hay ahí, yo me voy a pasar la niña. Dele, entonces. No, este no va. Seguro, mule, steak. Vale, entonces le traemos unas cositas, mire. Mi Araceli. Mi Araceli, digamos usted. Y él se llama Cajuina. Carlos. No, ¿verdad usted? No, no creo mucho. No, el nombre. Este no es nombre, ¿eh? Mire, tenemos unos rábanos. Eso, rabanito. Todo es beneficio. Todo es beneficio. Las hojitas ahí, picaditas con huevo. Eso, o sea, picadito con limón y sal. Con huevo. O tortitas. Vamos, va a ver. Tortitas y huevo. Y le traemos panes a los niños. Panes para Kiko. Venga, Kiko. Kiko. Aquí está Itman. ¿Va a comer pan, Diego? ¿Y ustedes, princesa, todavía no come pan? Zaira, Kiko. Andreita. Le traemos también, porque tal vez le gusta comer chile. Tal vez le gusta comer chile. Sí, por favor. Ah. Es para le sabor a las comidas, ¿sabes mejor? Ah. Le damos un toquecito. Sí. En la hila. Sí, sí. Le damos un juguito. Ahora le atinamos, papá. Sí. Un poquito. Esas bolsas yo las solté porque cabían las cosas. Mejor hacía. Sí, o. El tecita. Le traemos el... El vicio. El vicio. El café. Ahí quizás quedaron mal, papá. Quedamos mal con esa bolsita. Un poquito. Como para cocer veinte, dijo. Veinte, papá. Es el vicio que creo que casi todos tenemos. Sí. Y de nomás. Carne de... En el menú de la carne. ¿De la cena? Carne de venado. Es para la cena. Es para que lo haga ahora. Aquí son los miro que se cruzan. Lejos mío. Andan, Dian, en la cena. Ha ido a la playa, vei. Ha ido a la playa, vei. Ya llegó el medio, vei. Y en el arenal. Gran arenal que ando. Pero ahí además tienes con el nene. Hemos aprendido ahí. Vira, a pescar. Deba de todos los. Que tú me la bendita. Que es eso. Aún bikinis ha comprado. Le traemos gallecilla a la niña. ¡Vámonos! Traemos especias, también a ver si usas esta polada. Nosotros traemos lo que nosotros usamos para la casa. Manzanilla. Manzanilla y canela. Frijolitos. Gracias. Buena cebolla. Cebolla. Buena estratega. Ah, sí. Ya le dije cómo era para. Sí. Y las mujeres saben. No, yo creo que les escapan los tips. Dije, la cabina que... Nosotros hacemos llorar como la cebolla. Dije, la cabina que él prefiere la cebollita pequeña porque en una usada se va completita la cebolla. Y una grandota que le cortan la mitad, la guardan después, donde le han cortado, le cortan otros pedazos y le va para la basura. Así, dice, mami también, mi mami, eso yo compro chiquitas. Y así, ponemos una pequeñita, se uso. Y son más fuertes las pequeñitas. Aquí estamos hablando como de diez comidas. Las grandes, cuando unas pollo cebolladas son buenas porque... Y limones le traemos también. Sí. Tal vez abundan por aquí, pero le traemos. No, no, no. No, no. Y el viejo es pernoso, anda. Vamos, Kiko. Vamos, Kiko. Kiko. Kiko se llama... Enrique. 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 Pero... Kiko, no. Y el viejo es pernoso, y el viejo es pernoso, hasta se saborea. ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! Eso, 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 eso. ¡Vamos, Kiko! ¿Lo puedes romper? Sí. Sí, díganle. ¿Le ayudo? Sí, díganle. Le traemos papas también para que hagan. ¿Van? El guiso. La cartita, ahí, la pesadita. ¡Mmm! ¡Mmm! Una sopita. ¡Mmm! Más frijoles. Como panes también. ¿Qué le entiendo? Kiko, ¿qué le entiendo? Con la mirada. ¡Ajá! Con la mirada. Kiko, ¿qué le entiendo? ¿Qué sabe? La tra Bobo. ¿Algunos dos? Medallones, alitas Alitas Alas para volar ¿Esto por qué le de? Porque coman hoy en la tarde No es fiesta No es fiesta No es fiesta De jabón De champú con el Bolívar Vamos a ver quién es Adilina Huevos Huevos No quieren adivinar Huevos vienen ahí en la cajita Es porque no se quiebre No llevamos a las primeras Con las hojitas de raba No unas tortitas Si es bueno eso A mi si me gustan Yo así nunca las he probado Qué buena Estoy trimpiando Vamos a ver Vamos a ver Ya se hubiera visto algo Bien Chulada Venga a ver Vienen en calidad 10 Qué grande Es bastante bonito Para que no vayan Meneando Para que no vayan meneando Para todos lados Y hasta rebalsadita Veniendo Así le metí a la mano Tengo un papel también Ay esta es de la De la bebita De la niña A ver si le pondré De o dos Si no De los más pequeñitos Pumper No No Va y entonces ahí está toda la bendición que traía Nuestro amigo Carlos Ya venido Ay venido que se han unido a ayudarlos, créanme que yo les agradezco mucho porque si no fuera por estas personas que tienen ese gran corazón de ayudarlos, pues créanme que esta mesa estuviera asolada también, y digo yo que si mi esposo estuviera conmigo, igual tu amiga les diera muchas gracias, porque el para ustedes siempre lo quiso, estuviera contento de ver todo lo que hacen por mi, le agradezco mucho a ustedes, está muy contento, lo está viendo y está super contento, al igual pues nosotros, no fue tanto tiempo que le convirtió, convivimos, pero todas las veces que lo hicimos pues, fue bien bonito el modo siempre de vivir, y igual nosotros lo apreciamos mucho también. Yo le digo a la amiga Araceli que este, estas bendiciones y todo lo lindo que las personas han sido con nosotros y con esta familia pues, es en base a que ellos cultivaron esa bonita amistad tanto como con nosotros y con los amigos suscriptores porque el amigo Aníbal pues, jamás va a salir de nuestros recuerdos, de nuestros corazones, y él infundió en nuestro corazón algo.